RUNA 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 AWAY AWAY RUNA 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 El 8 de enero de 2010, más de 200.000 personas le rindieron devoción al Gauchito Gil en la ciudad correntina de Mercedes, al cumplirse 131 años de su muerte. Toma una dosis de Gauchito Gil, una sabre dosis de Gauchito Gil, y las tres corrientes en el pañero, una manera divertida en el Gauchito Gil. Ese mismo día, en Cocineros Argentinos, Xi me preparó unas vainillas caseras. Y a mí me toca empezar con estas vainillas para después hacer un postre. Estas vainillas que son súper esponjosas, bien ricas, y son caseras mucho mejor porque no tienen ningún tipo de conservante, y son más húmedas porque esta debe ser la textura de las vainillas. Juanito juntó coraje y se animó a cocinar un cheesecake de chocolate. Juanito, vas a hacer postre hoy. ¡Un aplauso! ¡Panala, Juanito, qué miedo! Hoy me va a salir bien, hoy voy a preparar un cheesecake de chocolate. ¡Pepanala! Un cheesecake de chocolate, una torta de queso y chocolate. ¡Riquísima! Estoy para lo que necesito. Y Juan se propuso preparar una torta natural. La flor que ardió, me suí. ¡Lindo día para estar echado bajo el sol! ¡Lindo día para estar armando! 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 Las cosas pequeñas enseñan a poder seguir Lindo día para estar echado bajo el sol Lindo día para estar armando Lindo día para estar echado bajo el sol Lindo día para estar en cocineros Gracias Perico, muchas gracias Los Pericos acá Muchísimas gracias, un placer maestro Otra, otra Capo Otra, otra Qué grande maestro Van a estar acá nuevamente en breve muchachos Prepárense ahora sanguchitos de carne del chano Y otros temas y pasando esta tarde realmente buenísima Lindo día, más que lindo día ¡Vamos la fiesta! ¡Se quedó con ganas de bailar, verbo! ¡Ah, sí! La próxima lo saco a bailar, don Juan Carlos Ahora nos vamos, sí, raudamente para la paella Muchachos, no se me enfríen los pericos, por favor Vamos para la paella La paella, paella Pasando por el asadito Ustedes armando manzanero Quiero mil sanguchitos, mil Y nuevamente acá estamos alrededor de esta paella Donde se había iniciado con aceite, con sal gruesa, ajo Y en el momento en general, el seso frito Ahí vienen las carnes del calamar y del pollo ¡Temendo! ¿Y ahora qué pasó? Se juntaron todos contra la pared ¿Y ahora cómo seguimos? Exactamente, corrimos todos contra la pared Echamos un poquito más de aceite Tomó temperatura Y ahora vamos con... ¡Se viene la grúa! ¡Se viene la grúa! ¡Se viene la grúa! ¡Mirán el tío usted! ¡Vamos! ¡Tenga cuidado, Juanito! ¡Tenga cuidado! ¡Costamos hasta cinco! ¡Sí, señor! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y entra la grúa! Una grúa nuevita, nuevita, nuevita Que está apareciendo en el estreno ¡A vos! Con toda la verdura, eh 80 kilos de morrón, rojo, verde y cebolla ¡Qué barbaridad, eh! ¡80 kilitos! ¡Mirá vos lo que es eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Guarda cuidado el de abajo! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Y al más! ¡Tres! ¡Un pasito! ¡Cayendo toneladas de verduras! ¡Guarda que salga! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Garante! ¡Bravo! ¡Repetimos una pala nuevita! Queremos agradecer a la gente de Big Game Servicios que nos prestó esta mini pala para estrenar ¡Impresionante, eh! ¡Mini, mini! ¡Mirá lo que va a ser la grande, eh! ¡Vá, la raspamos un poquito! Big Game Servicios está en el mercado vial hace más de 40 años y si querés comunicarte con ellos solo tenés que llamar al 0348 443 5800 o lo visitás directamente ahí en la Panamericana, Colectora Oeste kilómetro 38 y medio, Garín ¡Muchísimas gracias! Ahora ya está estrenada, eh, la palita después le pegamos una manguería y la devolvemos pero pollo para mi casa el trastornito ¿Y qué dónde lo va a poner? ¿Va a jugar con Enzo? ¡Claro! ¡Qué lindo, eh! ¡Tenés living de casa! El sueño de la maquinita propia y si hace, también, si hace una paella grande le va poniendo las cosas Che, una pregunta ¿Cómo hacés para rectificar la sazón? ¡Eso, gran pregunta! ¿Cómo hacés? Bueno, el secreto al principio de todo con la sal gruesa Eso ya es de ahí para siempre De ahí para siempre y a lo último, a lo último, a lo último la volvemos a probar Lo probás y ahí ves Es un toquecito Hay que pasarse Exactamente, hay que pasarse Por eso, al principio y después vemos Esto va a estar alimentado por un arroz y luego por un caldo y ahí también en el caldo va a haber bastante de gusto En el caldo tiene que haber mucho gusto porque es mucha cantidad de caldo y es muy difícil distribuirlo si te queda marculada se no distribuye mal el condimento Estos tipos son unos especialistas ¡John Sebastian! ¡John Sebastian! ¡John Sebastian! De oro rojo la tienen la tienen más que clara Bueno, ahora hay que esperar que se dore bien la verdura ¿No hay que tocarla? No hay que tocarla un poquito que se dore temperatura y después mezclamos y seguimos con la cocción ¿Va a llevar un paro? ¿Va a llevar un paro? Sí, llegó un ratito Sí, sí, un paro Parece muy bien ¡El avión! ¡Gala, el avión! ¡El avión, jefe! ¡El avión! Che, mientras tanto y para, viste aplacar un poquito el calorcito nos vamos a los del cubanito ¡Vamos, cubanito! ¡Vamos! ¡Cubanito! ¡Cubanito! ¡Fuertes aplausos para el cubano! ¡Cubano Vega! ¡Sí, sería la vida sin usted! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bienvenidos ¡Felicidades! Bienvenidas a la cantina Bienvenidas Hoy, como decían los pericos ¡Qué hermoso día para estar acá, ¿no? ¡Cupas sol! ¿Cómo andas, gente? Bien ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! ¿Sí? Para todos ¡Feliz cumpleaños para vos! ¿Ya está? ¿Arrancamos? Me lo pongo en la espalda si usted quiere, ¿eh? Por favor después yo lo devuelvo Hoy les traje un traguete que obviamente es un trago emblemático ¿sí? Ajá Así que el trago de hoy se llama Cositinos 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 que le dedicó pusiste un poquito cubano y una poco más ¡Ve cómo se acuerda, ¿eh? Por favor, por favor ¿Tiene ganas de qué? ¿De qué? De empezar a molestar con el tipo ¡No, no, no! ¡Los micrófonos, no! Me escondo atrás de los globos, ¿eh? ¡No, no, no! Así que lo que les traje hoy fue justamente rindiendo honor a la cocina rindiendo honor a las pasteleras traje una chocotorta pero de todo un trago ¿En serio? ¡Esto es genial! Está testeado así que vamos a comenzar ¿Gustaría que sea fresco? ¡Sí! Por favor, bienvenido ¡Dibuque! ¡Bravo, bravo! ¡Qué grande que sos! ¡Messi! ¡Ya, tiene chada! ¡Cuba! 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 ¡El demonio Vega! Agregamos, ¿eh? Y agregamos bastante bien listos Pero detalles Perdón, importante porque yo me copé con el frío pero en realidad lo que voy a hacer es primero chocotorta ¿Qué llevo? ¿Va a hacer una base? ¡Gacetita de chocolate! ¡Gacetita de chocolate! ¡Muy bien! ¡Lleva! ¡Dulce de leche! ¡Dulce de leche! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Vamos a agregar! ¡Qué pregante, cubarito! ¡Qué pregante! ¡Pero con hielo todo! ¡Con hielo, no! ¿Usted confía en mí, Oscar? ¡Sí, yo lo sigo a muerte, querido! ¡Dulce de leche, ¿sí? ¡Qué más lleva! ¡Queso crema! ¡Queso crema! ¡La mamá de la chocotorta! ¡Queda claro! ¡Sí, claro! ¡Dulce de leche! ¡Vamos a ver! ¡Eso no se ponía a ver! ¡Y bueno! ¡Incuencia nublina, ¿no? ¡Claro! ¡Totalmente! ¡Qué más lleva una chocotorta! ¡Hola, Blanquita! ¡Café! 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 ¡Nuncieva, querida! ¡Un bolate, sí! Es decir, en el primero de la vaca, un poco de leche. ¡Es un capo, eh! ¡Qué manera de rebolear, eh! Por favor, pregunté a mi madre allá de... ¿No es la época que no te venían carritos de leche? ¡Claro! Con la botella de leche, ¿cómo que no? Yo crecí con los backtrismos, la verdad no sé qué es por... ¡Dale! ¡No se haga el niño, quiere! ¡Qué chate, hija! ¡No, no, no! Bueno, seguramente lo van a hacer en casa, de tan importante, primero a todo, y a lo último, el hielo, ¿sí? y después hacemos el famoso autismo de carrera y damos el pulsador 30 gramos, ¿sí? Que gire, que gire. Ahora, ¿qué hacemos? Traemos el chocolate aquí. Ah, pero qué lindo. Qué bello, qué bello. Es un media mañana, tranquilamente podría desayunar con esto. ¿Sí? Tranquilamente. Yo no sé cómo lo pasamos ahí. Y bueno, si es líquido, es mi área. Es tu área, es tu área. Si es líquido, es mi área. A ver. Trago tiramisú también podría ir, ¿no? Sí. ¿No, Juancito? Sabés que sí, Juan. Es un gran idea. Es una cante. Mirá la pinta. Quedó registrado, Juanito. Quedó registrado, Gala. Está espectacular, Cubano. Tengo, de hecho, uno también un trago con el asado con cuervas. Y no me provoque. Te provocamos. ¡No! Un poquito de crema. ¿Qué es lo que sé? Aquí. Aquí. ¡Qué genial! ¡Bravo! ¡Efectacular, espectacular! ¡Eso no! ¡Epresionante, querido! ¡Tote, su, su, rey! ¡Ocho! ¡Bravo! Ahora sí. ¡Vos, su, 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 su. La mamá de las chocas, su, 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 su. ¡Iquilino, no! ¡A probarlo! ¿No? Blanquita, por favor. Blanquita, ya probó, salá. Me probó, salá. Pará. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Poquito o Blanquita, eh? ¿No tiene alcohol, Blanquita? No tiene alcohol. ¿Está rico? Poquito, Blanquita. Bueno, querido, realmente, bueno, rico, refrescante, delicioso, nutritivo y sin alcohol. ¿Qué más querido? ¿Ustedes huele algo que viene, un aroma que está viniendo? Ustedes, chicos, huelen... Huelo las verduras. Totalmente, ¿no? Huelo los calamares. ¡Qué delicia! Huelo y ahora siento que tenemos que... ¡Huelo, vaca! Vamos, 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 vamos a la paella. Vamos, muchachos. Y le pasamos al lado de los sanguchitos y nadie agarra ninguno, ¿eh? No, nadie. No, porque están armando sanguches para todo el mundo. Y esto ya tiene otro color, ya tiene otra pinta, ya tiene otro aspecto. Esto va tomando, mirá, mirá, está invadiendo y de la mejor manera la plaza con los aromas. Qué aromas, es tremendo, calama. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Cómo la lleva? Está bien, bien. Micrófono. Dale. Venga, venga. Vamos con el tomate, entonces, ¿les parece? Vamos a abrir el tomate. Vamos a tirarlo en el medio para que tome temperatura también, por eso corrimos todos, directamente lo abrimos. Estamos de fiesta, estamos festejando. Pueden pasar esas cosas. Ahí pasa un toloncho. Alegría, alegría. No sé si lo viste. Que son los 1500. ¿Estás ahí? Vamos, brujo, ¿te pico? ¿Se acuerda de...? ¿Se acuerda de vos? No, no, metalé, metalé. Vamos adentro. ¿Se acuerda de vos, maestro? ¿Te acuerda de vos, maestro? ¡Qué barbaridad! Ahora mezclamos, maestro. ¿Puedo mezclar? Mirá. Vamos. Uy, ahí, se vienen con más. ¡Correte, Danita, por Dios! ¿Qué haces, Marquito? ¡A ver si se meten dentro de la pañera! ¡Oh! ¡Felicidades, Marco! Muchas gracias. Puré de tomate, ¿eh? ¡Qué lindo que está eso, cara! ¿No saben qué linda sensación? Usted era un gotonieri, ¿no? En la avenida antigua. ¿Qué se siente la burra, Juancho? Está lindo, ¿no? ¡Qué lindo ya te tocó, eh! Soy el primer trabajador. Claro. Y gondolieri de Venecia. Con una zapa ahí, dale. Zapa. Zapa. Anda, zapa a la tierra cuando te gritan por ahí, ¿viste? Ahí, sentila, sentila, Juanito. ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Yo me iba a... A ver, chicos. Se tiene que seguir cocinando lentamente. ¿Cuánto arroz le van a poner en tu momento? Buena pregunta. Cuando sea el momento. ¿Cuánto arroz? ¿Qué cantidad? Son alrededor de 60 kilos. ¿También con la pala neumática? También con la pala neumática, ya van a ver. ¿Qué es? ¿Qué es el arroz? Una linda catarata de arroz. Sigue la misma proporción de nutrir ese arroz con dos y media parte de líquido. Exactamente. O sea que serían como 150 litros de caldo. ¡Uy! Todo esto, caldo, 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 pa caldo. Pa caldo, pa caldo, troppo caldo. Contamos el tomate en esa cantidad de líquido también. Ajá. Ojo. Que reduce, se genera un sofrito, pero al ser tanta cantidad de tomate... Queda dentro del buco del arroz, eh. Y en suma, porque tiene mucho... ¡Extacular, querido! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Aproximadamente cuánto tiempo le tenemos que dar ahora en esta etapa de tomate triturado? Y alrededor de unos 20 minutos, 15, 20 minutos, que el tomate vaya tomando temperatura, vaya evaporando y se va generando el sofrito. Vos sabés que hay mucha gente que se acaba de enganchar por los 1500 programas, que llegó a dejar al Nene del Cardín o algo. Entonces es una chocotota, ¿eh? ¿Te parece, cara, hacer un repaso? Muy bueno hacer un repaso desde el inicio, porque yo me acuerdo allá hace como 1500 programas atrás, cuando estábamos a punto de... ¡Hola, cualita! ¡Qué paellón, calita! Entonces, teníamos ahí la paellera de 3 metros de diámetro, que ya arrancó aceitada. Claro. ¿Cuánto de aceite? Aproximadamente, no voy a andar con el gotero. Aceite, arrancamos con 3 litros para empezar. ¿4 litros de aceite? Aceite y sal gruesa para empezar. Y Juanito le dio 3 cuartos de kilos de sal gruesa. 3 cuartos de kilos de sal gruesa para empezar a sazonar todo lo que... Y que esté todo bien caliente, ¿verdad? Y que esté bien caliente y buena temperatura. Y ahí vino el ajo. Ajito. ¿Cuánto? Ajito. Ajito tiramos... Era una ristra. Una ristra y media, si no me dijimos. ¡Mama, querés! Sí. Una vez que el ajo se dora un poquito, no mucho, porque se quema. Claro. Enseguida seguimos con calamares y pollo. Y pollo. Exactamente. Trozos buenos de pollo. Cantidades, como dijo Juan Braseli, estaba todo el océano Atlántico y toda la provincia de Entre Ríos. Sí, más o menos. Entre calamar y pollo había una barbaridad. Más o menos, más o menos. Y bueno, calamares, pollo, ¿qué hicimos después? Y lo dejaste andar, lo dejaste andar. Lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, que se selle, que se dore. Corrimos todo para afuera. Somó temperatura del centro con un poquito más de aceite. Y entró la máquina. Y fuimos con la máquina, exactamente. Todo lo que es verdura. ¿Cuántas verdulerías había ahí? 80 kilos. Cebolla, había pimiento. Cebolla, morrón rojo y morrón verde, puntualmente. Pero 80 en total o 80 solo cebolla? 80 kilos en total. 80 kilos en total. Exactamente. ¿Y los condimentos cuándo vienen? Los condimentos están todos en el caldo. Ah, bien. Buen dato. Se lo ve bien condimentado. Excepto la sal, que la pusimos al principio, sal gruesa. Es lo último, un poquito más para... Ahora está pasando un avión, ¿va a tirar algo adentro de la paillera? No, 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 no. Sería bueno. Sería bueno, ¿eh? Que pase un avión así de... Para los dos mil, para los dos mil. Para los dos mil. Bueno, vinieron litros y litros de tomate. Están preparados litros y litros de caldo bien sazonado. Y está la máquina, la pala neumática, cargadita ya con 60 kilos de arroz. Bueno, hay que darle unos minutos a esto. ¡Aplausos, Che! Una pequeña pausa y volvemos, señoras y señores. No se pierdan ni un minuto de este gran programa de los 1500 de Cocineros Argentinos. ¡I love you! ¡Aplausos, Che! Por un lado, los felicitamos, todos, son unos genios. Eso es verdad. El programa es popular, es divertido. Dime, la quiero como una amiga. Son queribles ustedes, la verdad. Pero este rostro un poco con disgusto, porque quisiéramos cada tanto decir, ¡Oh, mirá lo que nos mandaron los chicos! Mirá, de Cocineros Argentinos, mirá este tiramisú. Desde acá, mi saludo para cocineros que no se cumplen 1500 programas todos los días en esta televisión tan loca. Han demostrado vigencia, han demostrado calidad, han demostrado que además ganan premios, están en su mejor momento. Mi saludo para Calabrese y su gran equipo de talentos. Para todos los cocineros y cocineras, felicitaciones por los 1500 programas. Esperemos en la próxima tener 1500 empanadas, 1500 asados, 1500 locros, 1500 vasos de vino. Y a seguir disfrutando y hasta los otros 1500 no parar. ¿Los estamos extorsionando? Sí, un poco sí. Pero la vida no es eso, ¿eh? Piénsenlo. Fíjense. ¿Cuántos viteles toneses son? ¿Cuántos matambreseses son? Un montón. Feliz cumpleaños y manden algo. Ahora viene el fin de año y tengo hambre. Señoras y señores de Cocineros Argentinos, les mando un abrazo muy grande y felicitaciones por estos 1500 programas. Espero ver muchos más. Gracias. 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 Gracias.